Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame en cama que hasta te lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de solida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la buca que en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la buca que en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer Amanecir y dice ayer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video